Junto a sus aliados de Morena y del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista sería predominante en la próxima legislatura, ya que el bloque tiene 13 de 15 diputaciones locales de mayoría. La composición preliminar que tendrá en el Congreso local perfila a este partido como fuerza política por el número de posiciones que obtuvieron, además de ser el partido que gobierna en el Estado. Además, y según estimaciones, el Partido Verde obtendría tres representaciones plurinominales y Morena otras tres, PAN y PRI dos cada uno, y Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano una cada partido, lo que representaría una nueva reconfiguración política en la siguiente legislatura en cuanto a la distribución preliminar de las 12 diputaciones de representación proporcional que están por definirse. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.